320 estudiantes de los programas del área empresarial, agroindustrial y artes plásticas realizaron la presentación de 146 ideas emprendedoras, demostrando con ello la aplicabilidad de los conceptos aprendidos en su proceso de formación a distancia. El evento contó con la participación activa de las sedes de Barranca Bermeja, Barbosa, Bucaramanga, Socorro y de los centros de atención a estudiantes de Cimitarra, San Vicente y San Alberto. Es un reflejo del impacto en el desarrollo regional de la Universidad Industrial de Santander. Es un reflejo del esfuerzo de más de 250 personas que están aquí representadas en todos los proyectos. En esta versión, los programas de educación a distancia y virtual del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia dieron a conocer el potencial de sus estudiantes y de manera activa participaron de la siguiente manera. Tecnología empresarial con el circuito de innovación y exposición de planes de negocio. Los programas del área agroindustrial participaron con la exposición de proyectos productivos y la granja agropecuaria. El programa de artes plásticas realizó la exposición Galería Naciente entre la realidad y la fantasía y la intervención participativa más cerca del cielo. Es un ejercicio, digamos, de fogueo de los estudiantes en cuanto a lo que implica construir un espacio de galería donde las obras puedan ser exhibidas pero también comercializadas con el público a precios muy módicos porque es eso, es un laboratorio. Por otra parte, el Programa de Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística realizó la conferencia Antropología Forense y el Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia realizó la toma de talla, peso y tensión hablando además del uso correcto y curiosidades sobre los medicamentos. Vemos que en estos 10 años hemos logrado consolidar un evento que promueve el emprendimiento y que muestre a la comunidad cuál es la propuesta UIS para el desarrollo regional. La ceremonia inaugural contó con la participación de las directivas de la Universidad Industrial de Santander. Los planes de negocio propuestos por los estudiantes de los diferentes programas fueron evaluados de acuerdo a los criterios establecidos por el Comité de Emprendimiento para seleccionar las ideas de mayor impacto. Definitivamente tenemos una gran calidad de personas que son capaces de poner a producir toda esa riqueza que tiene nuestro país. Ha evolucionado tanto que en este momento no tenemos solamente ideas de negocios, tenemos empresas, porque la mayoría de los estudiantes llegan con una empresa y ellos lo que van es a mirar cómo esa empresa puede salir adelante. Ya no fueron solamente planes, ya no son planes de negocio, hay algunos, hay otras ideas, hay de todo. Para finalizar este evento, en la capilla del Centro Cultural del Oriente, se efectuó el acto de clausura con la entrega de los reconocimientos a los planes de negocios más destacados y la presentación de actos culturales a cargo de los representantes de las diferentes sedes y caes participantes en la vigésima versión de Emprendedores 2013, gestando iniciativas empresariales.